¡Sí, señor! Bueno, mi primer invitado es un excelente humorista, comediante, locutor de radio, también periodista. Ha participado en muchas producciones, en muchos eventos, en su natal Venezuela, también en España. Le presento en verso. El humor siempre vuela en la inteligencia del hombre. Él vino de Venezuela y George Harris es su nombre. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ustedes saben, a mí me preocupa, yo tengo ya tres años viviendo aquí en Miami, me preocupa mucho la educación de los niños aquí. Primero, me da mucha alarma cada vez que veo a una mujer preñada, porque digo, aquí lo que va a venir ahora es una guerra. No una guerra en el país, una guerra con ese niño. Porque uno va de repente a un mall, y uno ve a las madres que tienen un niño de dos, tres años, y uno va caminando y la madre va, tú sabes, ya súper cansada, el niño tiene que tener 25 actividades, el niño tiene que tener mandarín francés, el niño tiene que tener toda la tarde ocupado, más el colegio, más los fines de semana, hacer los planes, y no solamente eso, sino que el niño, si no se le da lo que él pide, el niño se traumatiza. Entonces, de repente uno va caminando por un mall, y uno ve a la mamá que está, tú sabes, apurada, va a comprar algo en específico, y el niño empieza, mami, quiero eso. Y el niño le dice, amor, no podemos, es que voy a comprar algo en específico. Mamá, si no me lo compras, me pongo malo. Y el niño empieza a poseerse del mal, empieza el niño a pasarla mal, y a hacerla pasar mal a todo el mundo en el centro comercial, y el niño empieza a revolcarse en el suelo, y la mamá no sabe qué hacer. Porque aquí le dicen a los niños, mi amor, si tu mamá te llega a amenazar, llama al 911. Y entonces tiene a la familia amenazada, mi amor, te voy a pegar, 911. Me tienen amenazado, en cualquier momento me sacan la correa y me pegan. Porque cuando uno estaba chiquito, uno proviene de un país en donde uno le decía, George Harry, hueles a cuero. Y uno sabía que oler a cuero era que te iban a dar con la correa de toda la familia. O, por ejemplo, mi mamá, que era muy tierna, era una mujer muy sutil, me crió con mucho cariño, ella tenía dentro de su cartera una chancleta. Lo normal. O sea, ella tenía una cosa que se llama Dr. Chol, que es una cosa de madera, que es un arma para un niño, que tenía una cinta de cuero con una hebilla de metal. Y esa hebilla de metal, si te pegaba en algún lugar, te podía matar. Entonces eso era un arma. Yo la tenía en la cartera. Iba a un centro comercial conmigo, yo me ponía malo, me ponía tremendo, y inmediatamente decía, quédate quieto a la una. Porque antes a ti te contaban. Decían, a la una. Y uno a la una, uno ya agarraba como que, ajá, sí, bueno, ok, ajá. Me quedo quieto, me quedo quieto. A las dos. Y a las tres sabía que venía la muerte. Entonces tú, a la una. Aquí tú le dices a un niño, a la una, y el niño se saca, sigue contando, dos, tres, quince, veintisiete, como te dé la gana. Cuéntate hasta que te desmayes. Aquí los niños no hacen caso. Aquí los niños hay que tener una guerra y una paciencia, hay que llevarlos al psicólogo para que el psicólogo les indique dónde está su centro, su luz, su luz interior, que no le vaya a pasar nada, que el niño aprenda a respirar, que el niño se centre y haga yoga de chiquitico. A uno no. A uno simplemente le daban, le daban palo. A uno le daban con la correa. Uno proviene de los países donde te llevaban por aquí y te decían, no lo agarres por la oreja porque se puede quedar sordo. Agárralo por aquí y vuélvelo loco. Y uno lo llevaban así, a cualquier lugar y uno ahí, o sea, uno se volvía loco. Te decían, te voy a jalar por aquí para que te quedes. Y entonces eso dolía una cosa, un dolor loco que uno sentía y eso era como uno lo criaban. O sea, ahora no se puede hacer cualquier cosa que tú le digas negativa a un niño, se puede quedar traumatizado. Puede quedarse que el niño no va a tener un futuro bueno, y a lo mejor no va a tener relaciones sexuales buenas en su futuro, en su vida adulta. Entonces no hay que decirle nada. En la época de uno no existía eso de estar traumatizado, traumatizado. Las amigas de mi mamá le decían, Irene, lo vas a traumatizar al niño, no le hables tan fuerte. Si lo traumatizo que él pague su psicólogo cuando sea adulto. A mí no me va a hacer esa vaina. O sea, digamos que cuando uno estaba chiquito lo educaban de otra manera y nuestros países nos educaban de otra forma. Aquí hay que tener un sumo cuidado con el niño. El niño tiene que ser el centro de la casa, 27 actividades, el niño tiene que estar, tú sabes, calmado, el niño tiene que complacersele en todo y darle todo para que el niño pueda procrear en el futuro, pueda tener un trabajo y pueda ser alguien en la vida. Eso yo no sé, no comparto. Entonces, claro, cada vez que yo veo una amiga que me dice voy a parir un niño, estoy embarazada y tú dices, ay, pobrecita. Claro, porque yo he visto en el aeropuerto gente que está esperando, tú sabes, familiares. Yo el otro día estaba esperando una amiga que venía de Venezuela y estaba viendo ahí pues la gente, tú sabes, los niñitos, la cosa, los adultos, esperando a sus familiares y de repente había un niño que el niño estaba malo, ya vomitaba, el niño estaba como loco, estaba haciéndole pasar un mal tiempo al papá y lo agarró de repente por el brazo y le dijo, te voy a comprar dos pasajes para Venezuela para caerte a palo y regresarte para acá. Esa es nuestra crianza. Gracias, Daisy. Gracias, Daisy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chévere, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Hace mucho tiempo que no vas a Venezuela? Fui en el fin de semana a las madres a presentar. ¿Verdad? ¿Actuaste en Venezuela? Actué, actué, actué. ¿Y qué tal? Muy bien, actuar allá es chévere porque la gente necesita reírse de alguna manera. Me imagino, me imagino. Necesita desconectarse. Y una pregunta, el hecho de tú ser muy crítico con el gobierno de Venezuela y todo eso, ¿no te impone un poco de miedo o algo a ir allá a actuar? Sí, te da un poco de miedo. En un momento dado puedes sentir que de repente o alguien puede gritar del público. No digamos el gobierno como tal que te va... No, el gobierno no va a hacer nada. El gobierno, el gobierno lo que pasa es tener muchas cosas que ocuparse. Ya, ya, ya. Como para de repente hay uno que está viniendo de Miami que se va a presentar aquí y digamos que no creo que lo tomen de esa manera. Sí es represor. Acaban de cerrar un programa de televisión que era el único que daba digamos de chiste político. ¿Cuál? ¿El chatín? El chatín. ¿Lo cerraron? Lo cerraron hace la semana pasada. Ah, qué pena. Entonces ya hay una ventana menos. Una ventana menos. Pero sí siguen presentándose los comediantes y haciendo cosas contestatarias sin problema. Y hay muchos shows por todo el país, eso sí. Mucho humor. Mucho humor, claro. La gente necesita de alguna manera reírse. Oye, ¿te gusta el fútbol? Bueno, no ha seguido mucho el Mundial. Oye, el IVA España. El IVA España. Qué tristeza. Pero, ¿te gusta el fútbol o te parece que los fútbol tienen monopolizado ahora la vida pública del mundo? Bueno, la verdad es que cuando hay fútbol el teatro muere. Entonces hay como una pelea interna. Me gusta el fútbol, pero cuando hay, o sea, como que todo se centra en el juego. Entonces, menos mal que aquí en Miami es como a las 2 de la tarde la cosa, El juego. Si fuese a las 7 de la noche no tuviéramos funciones. Ya. Porque la gente estuviera, además empiezan a beber. Claro, claro. Entonces ya fui, ya me fui. Y no hay nada peor para un comediante que un público borracho. Me imagino, me imagino que ¿cuántos años llevas haciendo standard comedy? Diez años. Diez años. Me imagino que en tus presentaciones te habrán pasado muchas cosas. Te habrán encontrado públicos maravillosos, ¿no? Y te habrán encontrado públicos muy complicados. Sí. O algunos elementos de público muy complicados. Sobre todo los que dicen los que beben. ¿Qué haces tú con esa gente? Bueno, empiezas a involucrarlos porque ¿qué vas a hacer? Tú no los puedes sacar. Ya. Entonces dicen, bueno, mira, amigo, esto es como el show de Cristina, hablemos, el público, que hable el público. O sea, ya empiezo a decirle, mira, dame más material. Y entonces empiezo a meterme con ellos y claro, cuando ellos ven que son como el centro de atracción, ya son felices. Ellos dicen, bueno, yo la verdad no vine para ser el centro. Yo montarme allí a... Pero súbete, comparte con nosotros tu historia. Entonces el tipo dice, ah, no, mira, sí me ha pasado, me ha pasado como una... Algunas veces me ha pasado. Aquello que tú estabas haciendo, que lo hacías en la sala Catarsis, que reunías un grupo de comediantes y hacían stand-up, ¿lo siguen haciendo? Lo hago ahora en la sala Flamingo. Estoy todos los jueves en Flamingo a las 9 de la noche ahí en Brickell. Es una sala nueva en la ciudad. La verdad es que está muy bien, una sala espectacular. ¿Dónde está exactamente? Queda en el Foreign Bazaar. Ah, muy lindo. En el edificio Foreign Bazaar. Esa sala bella que hicieron ahí. Ahí hay una sala espectacular y tenía 20 años cerrada porque ahí se presentaba en su época, hace 30 años atrás, Fran Sinatra y Nat King Cole. Es un lugar muy mágico, la verdad. ¿Y estás ahí todos los jueves a las 9 de la noche? Todos los jueves a las 9 de la noche. ¿Estás solo? ¿Estás con invitados? Tengo, ahora metí música, entonces tengo un comediante y alguna agrupación, alguna música. La verdad está chévere. Oye, ¿por qué haces stand-up comedy? ¿Qué le ves tú a la stand-up comedy? ¿Por qué te gusta esto de pararte solo con un micrófono a contarle cosas a la gente? Bueno, estando solo. Hay que repartir menos. Porque, por ejemplo, la banda, ellos son como 27. Pobrecito. Cuando se pica la torta es muy poco. Pero digamos, no, bueno, me encanta, a mí siempre me gustó el humor. ¿Tú eres periodista de profesión? Sí, periodista. Pero me gustó el humor y me gusta mezclarlo con el periodismo. O sea, me gusta hablar de la noticia. Claro. O sea, sobre las noticias que están ocurriendo. Porque yo a veces creo que países como este, por ejemplo, las noticias son maravillosas. no, y da ganas de reír. Da muchos juegos. O sea, por ejemplo, un cocodrilo que entre en un centro comercial, la gente sale corriendo, especialmente, señora, bueno, la verdad, estamos aquí indignados, este cocodrilo nos vino a arruinar la vida. Esto es algo que, de verdad, esto es un punto que ya es insoportable. Y el cocodrilo atado de manos diciendo así. Pero sí, el cocodrilo es el que, el original de aquí. Exacto. Estaba adelante de llegar al cojón. Habían 6 millones de cocodrilos en los Everglay. Queda un millón, han matado 5 millones de cocodrilos. pobrecito de cocodrilo, una marcha para los cocodrilos, una manifestación. Una marcha para los cocodrilos, sí. Entonces, claro, uno puede... Y no tienen acento neutro, no pueden ir a Univisión. A los cocodrilos no le dan ni trabajo. Pero digamos que, o sea, digamos que las noticias de los Estados Unidos, Europa, son noticias que dan risa, son comparadas con las noticias de nuestros países, que ya es como... Seria. No, seria no. Lo que ya es, o sea, ¿me río o lloro? ¿Qué hago? Porque cada vez que te dan una noticia y tú dices, o sea, ¿qué puede estar peor? Entonces, cada vez se superan más. Entonces, claro, cuando uno ve estas noticias, yo lo que trato de hacer, por ejemplo, con mi show los jueves es hablar de las cosas que pasan en este país y compararlas con las cosas que nosotros vivimos allá. Cuando de repente... Al otro día yo leía, primero, un muchacho que había atacado un colegio vestido con un interior de Spider-Man, había ido al colegio, había rayado grafite y había roto la ventana. Con unos calzillos de Spider-Man. Unos calzillos de Spider-Man. Y por supuesto lo metieron preso. Claro, cuando tú ves eso en la primera plana de un diario de Oklahoma, tú dices, aquí no pasa nada. Tú imagínate que eso pase en el país de uno. Agarraron a uno con un calzillo de Spider-Man y lo metieron preso. ¿Qué no van a estar metiendo preso? Le dan dos palos y lo dejan ir. O sea, digamos que las noticias no se comparan. Somos realidades completamente diferentes y de eso es lo que trato de ese show. Hablando de esas cosas, tú eres el tipo de comediante que cuando se desnuda da más risa todavía que cuando me voy a contar en el final. Por eso me pongo chaqueta, me pongo bastante ropa. Me dijeron allá atrás, ¿por qué no te pones una camiseta al mundial? Y yo le digo, no, porque ya estoy bien armado. Ya. Todo preparado, estudiado. Todo estudiado. Estoy un armazón. ¿Quién es el mejor comediante para ti, más simpático, Maduro o Chávez? Chávez, fíjate. Chávez, viene más gracia. Igual yo siempre he sentido que Chávez es realmente el maligno, ¿no? Este señor, bueno, yo no sé, yo creo que nosotros los venezolanos definitivamente siento que es una cosa que uno va, dice, ¿por qué hemos pagado tanto? Creo yo que el venezolano estaba en la última cena con Jesús, había uno ahí entre ellos, eran 13 o 14, había un venezolano y uno de ellos dijo, Jesús, se le acabó el arroz y le dijo, sí, me puede servir más, ok, ya yo le traigo, se fue, se distrajo en la cocina con alguien hablando y Jesús preguntó, ¿quién es ese muchacho? No, él es venezolano, ah, deja que tú a ver que en el año 1998 ellos van a empezar a pagar lo que me están haciendo hoy en día, porque yo no entiendo otra cosa, o sea, ver la realidad de este país millonario con gente talentosa, gobernado por ese señor que además es cocuteño, gente de la frontera de Venezuela, bueno, digamos que es una risa con llanto, con ganas, pero tienes alguna esperanza en que van a pasar cosas buenas en tu tierra pronto, bueno, la esperanza nunca se pierde, con él no tengo esperanza, esto no se va a arreglar con este señor, lo único que hay que hacer con él es doparlo, darle, para que no hable, es una gente que habla y además es error tras error, comete muchos errores, ¿cuál es el último error así que más significativo de los últimos que has oído de Maduro, así de los que te han, bueno, la verdad es que comete muchos errores con la geografía, con la geografía, mucho, por ejemplo, Dinamarca, con Suecia, si usted no sabe geografía, amigo, diga, mi gente de por allá del norte, o sea, en general, claro, te saludo a la gente de Suecia, qué bonito, todo bonito por allá, verde, bien bonito todo, saludo, pero no empieces a hablar de ciudades y cosas que empiezan a mezclar España con Suecia, con África, con Argentina, que tú dices, ¿para dónde vas? Bueno, es que tenemos los países latinoamericanos, tenemos un karma con eso, oye, tenemos un juego aquí porque estamos en un mundial de fútbol, es un juego que se llama el papagol, no tiene nada que ver con el papa, no, ese es el papamóvil, es tratar de meter una pelota con una papa, lo queríamos hacer con una yuca, pero se veía muy grosero, eso lo hacemos con una papa, pero imagínate tú que esa papa te pegue ahí, ahí puedes quedarte sin ir, no, a lo mejor se te inflama y ganas, y ganas algo, vas a competir con el campeón de perder, ese campeón de perder que es Mónico, que entra en Mónico, vamos para acá, vengan para acá, vamos a, Mónico, explícale, esto se pone en la trabilla, perdóname, Harris, esto es como una cola del burro, ponle la cola del burro, si sientes algo, no me lo digas en cámara, este es pito mío, te lo voy a dar aquí, el pito, el pito de Mónico, ponemos esto aquí, las dos en el centro, en el centro sin trampa, sin trampa, entonces, la cosa es que con el péndulo de la papa, es un huevo súper exótico, haciendo un tipo de movimiento que todos esperemos que sabe ya la edad que tiene, y trata de, dale, mira, esto es un huevo súper exótico, se ve una cosa tremenda, ok, entonces hay un pito, y una cosa, oye, pero tiene, ya ves que la papa está vuelta loca, tienen la papa descontrolada, tienen la papa loca, ok, te da primero el equipo, los visitantes, tú eres visitante, o se dice que no es visitante, home club eso en pelota, me estás diciendo por aquí, el host, el host, ok, bueno, lo que sea, empieza George Harris, vamos para allá, ya, ¡Vamos! ¡No fuera! Perdón, perdón, pero tienes, tienes poca fuerza en la papa, tienes como una papa holanda ahí, una cosa ridícula, es que, es que tú, es que tú tienes una experiencia, la verdad es que Mónico ya es una gente que ha estudiado, estudiado, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, Mónico con la papa, no, lo de Mónico es espantoso, Mónico, Mónico no es que no contiene las palabras, no contiene nada, o sea, ha sido reivindicado España el día de hoy, mira, un gozo a España, por favor, y supongo que la gente, la gente que en España está viendo el programa, te agradecerán eternamente, espero que en esquíon, que el único, bueno, metió un gol el día de, ¿cómo es? el día de Holanda, y hoy, con Mónico, Josh, te deseo un montón de suerte, gracias, 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 vayan a ver a Josh Harris, se van a reír muchísimo, en Flamingo, Flamingo, Peter Barr, ahí en Brickell, en el, en el, en el, todos los jueves, todos los jueves, nueve de la noche, jueves, nueve de la noche, yo te invito a ver oficialmente gay, en el teatro trail, el teatro trail, buenísimo, tienes que irlo, te vas a reír muchísimo, él es todos los fines de semana, no competimos, no competimos, nueve, después el viernes, sábado y domingo, todos amigos, todos amigos, bueno, señoras y señores, nos vamos a una pequeña integración, con venimos, venimos, no se vaya nadie, no se vaya nadie, gracias Alexis, les habla el doctor Enrique Gómez, dueño y director médico, del Surgeon's Cosmetic Center, centro de cirugía cosmética, llevo practicando cirugía por más de 30 años en la ciudad de Miami, tenemos un centro con los más modernos equipos en el campo de la cirugía cosmética, dos salas de operaciones completamente equipadas y un moderno spa, tenemos un equipo de cirujanos plásticos, cosméticos y anestesiólogos que están certificados por sus respectivos boards, hacemos todo tipo de cirugía cosmética y a muy buenos precios, aumento y levantamiento de senos, lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos y a la cara, también hacemos Tommy Talk, estiramiento de cara y cuello y muchos otros procesos como el Botox, inyección de colágeno para las arrugas, así como todo tipo de láser para el rejuvencimiento facial, llame hoy al número que ves en pantalla, 305-330-3637, porque necesitas estar feliz contigo misma, llama y no esperes más, vuelvo contigo Alexis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!